miren esa belleza estamos aquí en los canales de la calle 8 de Miami nos venimos a pescar y le estoy seleccionando este sitio porque vamos a hacer un torneo de especies invasoras el señor Ricky Palmero del canal de YouTube técnicas de pesca y más y mi persona Héctor Pérez Pescando decidimos hacer un torneo para invitarlos a todos a pescar aquí en estos bellos canales mire pero aquí está Carlito ¿se te fue? ¿se te fue? oye loco ahorita tratando de sacar pero es el mismo Blue Geek o es otro o es un Mayon no hay varios hay varios ahí abajo hay varios y bueno por lo visto hay bastante pesca aquí nos vamos a divertir mucho eso va a ser en diciembre el 9 de diciembre este enlace que está aquí abajo en el botoncito del enlace ahí puedes registrarte vamos a hacer una dinámica con unos tobos donde todas esas especies esas especies invasoras las podemos sacar y las pesamos al final y vemos quién es el campeón tres primeros lugares y también premios ahí que tenemos de todos los patrocinantes no se lo pierdan y aquí les dejo el enlace y aquí les dejo Gracias.